Bienvenidos a China. Venga, comenzamos. Tiene 1.400 millones de habitantes. País comunista desde finales de 1949, China se define a sí misma como Estado socialista de dictadura democrática popular. Tiene 22 provincias y en Shanghái y Pekín hay más de 20 millones de habitantes. Las parejas pueden tener dos hijos. El 75% de su producción energética procede del carbón, pero es uno de los principales productores de energías renovables. Primer productor de patatas del mundo y segunda potencia mundial. El 1% de los más ricos posee dos tercios de la riqueza total del país. China ha anunciado el fin de los coches impulsados por petróleo para 2030-2040. Y el prefijo telefónico es más 86. En 2015, China ratificó los acuerdos de la COP21 y parece dispuesta a iniciar una revolución verde. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno? Pero no es eso lo que nos interesa. Nosotros preferimos acudir a las personas o a las empresas que intentan mejorar su calidad de vida sin perjudicar a la naturaleza. En resumen, voy a descubrir un país que no se parece en nada a lo que solemos pensar de él. Estamos en el barrio popular de Changsiaotan. Es perpendicular a las avenidas principales y por eso tiene todos estos callejones típicos. Parece que todo está en construcción. Hoy hace viento y hay menos contaminación. Se ven bicicletas de colores por todas partes. No ha sido una idea del Estado, sino de jóvenes empresas en plena expansión. Y las hay amarillas, naranjas... Aquí todas las generaciones las utilizan. Es el renacimiento del uso de las bicicletas en China. Os enseñaré cómo funciona. Hay una aplicación que escanea un código y el código desbloquea la cerradura. Ya puedo cogerla y dejarla donde quiera. Estoy en Mobike, una empresa emergente con sede en Pekín con más de mil empleados que gestiona bicicletas compartidas en Pekín y todo el mundo. Dime ya, ¿qué es Mobike? Es la primera empresa de bicicletas compartidas, inteligentes y sin anclaje del mundo. ¿Y cuándo empezó a funcionar? Comenzamos a principios de 2015 y distribuimos nuestras primeras bicicletas en Shanghái en abril de 2016. ¿Y actualmente estáis en Shanghái y en Pekín? Bueno, en realidad estamos en más sitios. Funcionamos en más de 200 ciudades en todo el mundo. ¿200? Así que empezasteis en China y en tan solo dos años ya estáis en todas partes. Sí. ¿Y quién las utiliza? Todo el mundo. Literalmente todo el mundo. Creo que el número de habitantes de Pekín supera los 20 millones y se han registrado como usuarios de Mobike prácticamente ese mismo número de personas. ¿20 millones? Más de 200 millones de personas usan nuestras bicicletas en todo el mundo. Al igual que Mobike, sus competidores Covibike y Ofo han recuperado varios cientos de millones de dólares de inversión en sus dos o tres años de existencia. Tienen millones de bicicletas en grandes ciudades. No haríamos el Tour de Francia con ellas, pero el verdadero problema es su fiabilidad. Aquí, cuando la gente usa las bicis, ¿las trata bien o a veces las tiran y las estropean? La cosa está funcionando mucho mejor de lo que esperábamos. Cuando fabricamos nuestras primeras bicicletas, lo hicimos con la idea de que durase en unos cuatro años, porque temíamos que la gente las rompiera. Pero, sorprendentemente, la gente las cuidaba, incluso más que nosotros. El comportamiento de los usuarios es excelente. ¡Es la hora del almuerzo! A las 12 en punto. Así que hacen un descanso. Se reparten los platos entre los empleados, que además pueden dormir una pequeña siesta cuando terminan de comer. Las empresas emergentes son guays. Y debo confesar que las camas elásticas me encantan. Por cierto, hoy tenemos un gran pico de contaminación y os puedo asegurar que lo siento en mis pulmones. Creo que se nota. Todavía quiero hacerles alguna pregunta, así que vamos allá. ¿Esta es una empresa ecológica? En el último año, nuestros usuarios han recorrido más de 5.600 millones de kilómetros en bicicleta, lo que supone 1,26 millones de toneladas menos de emisiones de CO2. ¿Montar en bici ayuda? Sí, por supuesto. Equivale a retirar 350.000 coches de las calles. Vaya, sí. ¿Pekín será el próximo Silicon Valley? Es la primera vez que se pone en marcha un proyecto en China que cuenta con imitadores intentando copiar nuestro modelo de negocio. Para mí, es un punto de inflexión porque hemos roto con el viejo patrón de copiar lo que se hace en el extranjero y así ayudamos a China a innovar. Y es bueno para el planeta. Estamos en las callejuelas de Pekín. Hace frío. Y es bastante curioso porque hay bicis por todas partes. Incluso hay una de bambú. Hola, ¿es tuya? Sí, es mía. Voy a inflar las ruedas porque hace mucho tiempo que no la uso. Muy bonita. ¿Es de bambú? Sí, sí. Aquí fabricamos bicicletas. ¿Solo de bambú? Sí, solo de bambú. ¿Solo el cuadro es de bambú? Sí, claro. El cuadro es de bambú y el resto de las piezas son normales. ¿Y de dónde es el bambú? Nos lo traen de la provincia de Cheiyan, cerca de Shanghái. Si el bambú procede de bosques bien cuidados, es un material mágico. Es sólido como el acero, rígido y ligero como el carbono y absorbe bien las vibraciones. Además, crece rápido y produce gran cantidad de oxígeno. Es uno de los materiales del futuro. ¿Y las fabricas para ti o para venderlas? Yo hago las mías y si tú quieres una, puedes hacerla. Vale. Así es como funciona. ¿Y el cuadro es sólido? Bueno, yo diría que sí porque he hecho 10.000 kilómetros con esta bici. ¿10.000? Sí, así que es sólida. ¿Puedo ver cuánto pesa? Sí, claro. Espera un momento. ¿Qué tal? Genial, gracias. Es muy liviana. Sí. Y es curioso porque por aquí no hay mucho ruido y el ruido que hace esta bicicleta mola mucho. Me gusta. Está bien porque es ligera pero también sientes que es estable. De este taller han salido 400 bicicletas fabricadas por sus propietarios. Actualmente se empiezan a ver bicicletas de montaña hechas con bambú en todo el mundo. Me alegra ver que China también lo emplea. Y eso se merece a una canción. I just wanna fly over the trees and the sea I just wanna fly over the sea Your golden cage is so sweet, baby, but it's no longer for me Your golden cage is so sweet, baby, but it's no longer for me Won't make she reach it Won't make she touch it Won't make she reach it so long In China se han puesto en marcha muchos proyectos de alta tecnología como el E-Hank. Este dron taxi autónomo vuela con baterías y no emite nada de CO2. Es genial, pero técnicamente aún está lejos de la fase de explotación por no hablar del impacto ambiental de su fabricación y de los materiales utilizados. Para resolver el problema de la superpoblación y la contaminación hay dos soluciones. La primera, construir ciudades que tengan un plan ecológico potente como es el caso de EcoCity. Los niños matriculados en el primer colegio que se ha construido aquí reciben lecciones de ecología. A ver, decidme ¿qué puede transformar el dióxido de carbono en oxígeno? Los árboles. Adelante. Hola. Hola. Niños, saludad a nuestro amigo. Hola. 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 ¿Me puedo sentar? Sí, claro. Vale. Respóndeme esta pregunta. ¿Cómo reducimos las emisiones de dióxido de carbono? ¿Cómo podemos hacerlo? Liboyan. No cogiendo el coche y usando la bicicleta. Utilizando menos el coche. Muy bien. Te puedes sentar. ¿Alguien más? Menos fábricas. Menos fábricas y menos chimeneas. Y viajar en autobús o en tren. Eso es. Muy bien. También podemos reducir el uso de bolsas de plástico y en su lugar utilizar cada vez más materiales reciclables. Bueno, ahora os quiero proponer que cada uno de vosotros diseñéis un cartel sobre el tema del calentamiento global y el cambio climático. Por ejemplo, ¿cómo se podría explicar que la Tierra se está calentando? ¿Qué están dibujando ahora? Les he pedido que interpreten a su manera el cambio climático y el calentamiento global de la Tierra. Está bien. Muy bien. Muy bien. Vale. Mostrad vuestros dibujos. ¡Bravo! Muy bien. En esta ciudad, fundada en 2010, a 40 kilómetros de Tiagin viven 50.000 personas y podría albergar a 350.000. Cada edificio genera su propia energía. El agua es cuidadosamente tratada y se han plantado minibosques. Queda por ver si los ciudadanos quieren instalarse en este tipo de lugares. La segunda solución es una propuesta de Stefano Boeri, un célebre arquitecto italiano que construyó el primer bosque vertical de Milán. Los rascacielos y la ecología rara vez van de la mano, pero Stefano Boeri y su empresa, con sede en Shanghái, proponen una solución innovadora. ¿Qué quiere decir con bosque vertical? ¿Qué es exactamente? Cuando construimos un edificio, no solo debemos pensar en el ser humano, sino también en la naturaleza, en las especies no humanas. Se trata de crear rascacielos Arca de Noé. Si construyes 10 metros cuadrados de hormigón, también puedes colocar dos árboles, cuatro chamizos y algunos pájaros, incluso ratas domésticas, gatos, perros y otras especies que han vivido y que viven con los seres humanos desde hace muchos años. ¿Y cómo se plantan árboles en un bosque vertical? Pues simplemente los plantamos en las terrazas, al aire libre. Vale, o sea que se plantan los árboles en las terrazas, rodeando todo el edificio. Exacto. Y aunque estés en un piso a 100 metros de altura, puedes disfrutar de la naturaleza y también de las vistas. Y cuando te sientas en la terraza, no tienes la sensación de estar en medio del cielo, sino en un jardín. Vale, disfrutas de las vistas y todo lo demás, pero ¿las plantas protegen también de la mala calidad del aire, por ejemplo? Gracias a los árboles y las plantas, el ambiente es más saludable en todo el edificio. ¿La gente está preparada para vivir en un sitio así? Es bastante difícil convencer a la gente de que viva con árboles. Por ejemplo, algunas personas no están habituadas a tener hojas, árboles y elementos orgánicos en sus terrazas. Tienen la impresión de que no es limpio. También hay a quien no le gustan los pájaros, pero poco a poco todos comprenden que la naturaleza es importante, que el índice de contaminación es muy alto y que hay que tener zonas verdes y convivir con la naturaleza. Entonces, ¿crees que ahora en China se está viviendo una revolución verde? China siempre va muy rápido, pero yo creo que la revolución verde hay que hacerla todos los días. ¿Y si China fracasa? Si China fracasa, el mundo fracasará porque es muy grande y su población es enorme. Pues estamos avisados. Acabo de llegar a Shanghái y quiero disfrutar de sus vistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así no. ¿Sabes qué? El problema es que si giras la cabeza no ves. Así no ves nada. ¿Qué es exactamente el tai chi? Existen varios tipos de tai chi. Nosotras practicamos el más antiguo, el tai chi chen. Es una especie de entrenamiento físico y practicarlo da vitalidad, te carga de energía. ¿Y qué es el chi? El flujo vital es nuestra fuerza interna, el chi. ¿Y me podríais explicar cómo encontráis vuestro chi? Pues hay que coordinar todos los movimientos con la circulación de la sangre. Así encontrarás tu chi. El tai chi es algo que se aprende. Son conocimientos que uno adquiere después de decenas de años de práctica. cuando lo practicas al cabo del tiempo sientes que hay un movimiento dentro de tu cuerpo. ¿Entiendes? Se trata de armonizar las energías y no siempre se consigue. Es así. Pero si lo consigues eso quiere decir que tu chi está en su sitio e influirá en tu salud. Yo tengo 70 años. ¿70? Sí. ¿El tai chi te conecta a la naturaleza? Sí. Mira, por ejemplo, nuestra última postura es esta. Hay que detenerse para recibir. Así, 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 así. Esa es la energía de la última postura que hacemos. ¿El último movimiento? Así. Hacia el suelo. Vale. Ha habido dos o tres veces que he sentido cierta conexión y que mis movimientos eran más fluidos. Pero en otros momentos me he desconectado completamente porque no he practicado mucho tai chi. Pero ha sido maravilloso ver hacer tai chi a estas mujeres. Pasad un buen día. Gracias. Gracias. Quiero estar como ella a los 70. El taoísmo es una tradición filosófica y espiritual de origen chino. Seguir el camino del tao nos conduce a vivir en armonía con la naturaleza. Espero que esta tradición se esté recuperando para que China deje de ser uno de los países más contaminantes del planeta. Estoy en los suburbios de Shanghái en el barrio de Minan y voy a reunirme con Nihuan una mujer que ha instalado paneles solares en su casa y la energía excedente la comparte. Vais a ver cómo con ideas que no son caras se protege el medio ambiente. Hola. Hola. Soy Antoine, encantado. Igualmente. Pasa y siéntate. Nihuan vive en un bloque de apartamentos de Shanghái. Sin embargo, ha encontrado una forma de mejorar su calidad de vida. Gana dinero organizando visitas a su terraza. ¿Qué has hecho aquí? Me mudé a esta casa en el año 2013. y en aquel verano hizo muchísimo valor. Así que decidí instalar un toldo. Más tarde, al año siguiente, en 2014, sustituí aquel toldo por unos paneles solares para evitar el sol durante los meses del verano. Ven conmigo. Te sigo. Te voy a enseñar mi terraza ecológica. Fantástica. Es el primer panel CIGS de China y puede generar electricidad incluso en días nublados y lluviosos. ¿La electricidad que usas en tu casa viene de los paneles solares? El 90%. ¿90%? Sí. El primer año utilicé menos electricidad de la que producían todos estos paneles. Ese primer año la huella de carbono fue negativa en mi casa y positiva en energía. ¿Y crees que el gobierno chino tiene intención de ser más ecológico? Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, por cada kilovatio hora que genero, gracias a estos paneles solares, recibo 42 céntimos del gobierno central y además 40 céntimos más de subvención del gobierno municipal El excedente se puede vender en State Grid, el distribuidor, que te compra la energía sobrante sin condiciones. Luego, la distribuyen entre mis vecinos. Ni Juan no imaginaba que instalar paneles solares le cambiaría la vida. Enseguida empezaron a aparecer vecinos curiosos en la puerta de su casa. Yo creo que en este espacio la gente puede empezar a familiarizarse y a comprender en qué consiste la energía verde. Ni Juan ostenta el récord del mundo de visitas a una terraza. Por aquí ya han pasado 100.000 personas. Ante la avalancha de gente y de preguntas decidió fundar la asociación Green Light. Ahora por su domicilio pasan vecinos, niños de los colegios del barrio o asociaciones o asociaciones de ancianos que en otro tiempo conocieron el cielo azul de Shanghái. Cuando yo era joven la calidad del aire era muy buena pero con el paso de los años el aire de Shanghái cada vez estaba más contaminado. Antiguamente también había peces en los ríos de Shanghái hoy casi no quedan. Desde que empezaron las visitas ¿cuántas personas de las que han venido han instalado paneles? De promedio recibo cada día a cinco personas a desconocidos y creo que más de 15 familias ya han instalado paneles solares en sus tejados después de visitar mi casa. ¿Esto se ha convertido en un negocio? Es una especie de negocio porque hay demanda y gracias a esa demanda creamos una empresa social. Cobramos 100 yuanes por una visita relacionada con las bajas emisiones de carbono y por ejemplo el primer año recaudamos unos 50.000 yuanes. Nihuan ha inventado algo genial. Su casa es una especie de albergue de tecnología ecológica. Allí hay de todo paneles solares por supuesto trucos para purificar el aire del apartamento un compostador y un sistema acuapónico para sus plantas. En China allá donde vamos hay niños que se interesan por el medio ambiente y eso es tranquilizador porque esta generación será la que consiga que el país dé un giro de 180 grados que nos permita respirar un poco mejor. Cuando llegamos nos sorprendió la labor educativa que se está llevando a cabo con los más jóvenes. Y la cosa marcha también que la terraza de Nihuan se ha quedado pequeña así que ha decidido abrir un espacio ecológico en la azotea de un edificio del barrio. Pero ya hay algo similar en otra azotea en el corazón de Shanghái. Estoy en la azotea de un centro comercial de Shanghái con un pony. Normal, ¿no? En China, Little Bee Farm es la primera granja que se construyó en la azotea de un centro comercial. Se encuentra cerca de una pista de aterrizaje del aeropuerto. No es la panacea sino una paradoja en un país en plena metamorfosis. Estos niños que viven en una de las ciudades más grandes del mundo aquí pueden estar en contacto con la naturaleza. Hola, hola. ¿Qué tal? Me llamo Antoine. Yo soy Max. Mucho gusto. Vamos a plantar cilantro. ¿Qué tengo que hacer? Primero se hace un hoyo. Hago un hoyo. Vale. ¿Y luego? ¿Planto el cilantro? Sí. ¿Te gusta venir aquí? Sí. ¿Por qué? Pues porque hay animales y me encantan. Quiero ser científico para estudiar las plantas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te gustan mucho las plantas? Me gusta verlas crecer. ¿Y en tu casa también tienes plantas? Sí. A veces cogemos algunas hojas de las plantas y las usamos para cocinar. Aquí en la ciudad el aire está muy contaminado. Pero cuando vamos al bosque se nota que el aire está mucho más limpio. ¿Así que te gusta ir al campo? Sí, porque allí juego con mis padres. Hacemos un picnic en la hierba y volamos la cometa. He escuchado muchas canciones que hablan de la naturaleza y algunas nos recuerdan que las personas estamos destruyéndolas. Creo que sirven para ayudar a cambiar el comportamiento de la gente. ¿Te animas a cantar una de esas canciones? ¿Te animas a cantar una de esas canciones? Yo, ¿Te animas a cantar ¡I meto хотел! que tandas ¿Cuid gü, te gustó Voy a ir a Hansu en un tren de alta velocidad. Allí trataremos uno de los problemas más graves de hoy en día, los coches. Voy a ir a Hansu en un tren de alta velocidad. Falta por resolver el problema urbano. Y compartir coche podría ser la solución. Nada como un paseo en coche eléctrico para conocer Hansu. Panda Auto tiene una gran flota. Diez mil de sus vehículos circulan por las calles de China. Una vez más, asistimos al crecimiento meteórico de una empresa que se fundó en 2015. No es nuevo, porque ya se pueden alquilar coches eléctricos en todo el mundo. Sí, pero aquí la idea de compartir coche significa que no solo se puede alquilar un coche durante varios días, una semana o durante todo un mes. También se pueden alquilar simplemente unas cuantas horas. Esa es la clave. Conozco a muchos jóvenes en Hansu que no pueden permitirse comprar un coche porque son bastante caros, pero sí pueden pagar un alquiler. Nuestra tarifa es de 19 yuanes por hora. Es un precio muy asequible en China. Es posible que en un futuro cercano no necesitemos ser propietarios de un coche. Bastará con alquilarlo. Estoy de acuerdo. Debido al elevado precio de los coches eléctricos y a la dificultad para recargar las baterías, deberíamos empezar a prepararnos para eso. Bueno, ¿por qué tiene esta forma el coche? Pues porque se parece a un oso panda. De ahí nuestro logotipo. ¿Y por qué un panda? Porque a todo el mundo le gustan los pandas. No hay nadie a quien no le gusten. ¿Cómo se carga el coche? Nuestros clientes no necesitan cargar el coche. Nosotros les ofrecemos el servicio completo. O sea, que tenéis un servicio que sustituye las baterías usadas por otras nuevas. Sí. Y luego se recargan y se reutilizan. Sí. ¿Te gusta pensar que así contribuís a reducir la contaminación? Sí, por supuesto. Como ves, Hansu es una ciudad muy bonita, con muchos árboles y muchas flores. Actualmente, la contaminación del aire es un problema muy grave en China. Yo creo que los coches eléctricos pueden ayudarnos a resolver ese problema y también a reducir las emisiones de carbono. Se dice así, ¿emisiones de carbono? ¿Emisiones de carbono? Sí. Hablas muy bien, tranquila. No, no, no. No, 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 no. 10.000 panda autos, de los cuales 1.000 están en Hansu. Estoy en el sitio perfecto. La hora del pequeño saltamontes. La hora del pequeño saltamontes. He venido al lago del oeste para disfrutar de la naturaleza. Es un lugar precioso al que vienen a pasear los habitantes de Hansu. Hay un parque enorme con árboles de llamativos colores, porque ahora estamos en otoño, y también bonitos templos. Vale la pena visitarlo. Hay mucha gente. Voy a intentar hacer algunos selfies. Perdón, ¿te importa que nos hagamos un selfie? ¿Hacemos un selfie? ¿Qué? Un selfie. Mira. Ah, vale. Así. Con vosotros y la hoja también. Con la hoja. Sí. Ah, sí. Así. Mira, mira, mira aquí. Mira. 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 Sí. ¿Puedo ponerme con vosotros? Una foto de la foto. Sí. Aquí hay un grupo. ¿Puedo salir en la foto? Sí. ¿De dónde eres? De Francia. Hacerse selfies aquí es fácil. Todo el mundo tiene móvil. ¿Un selfie? Vale. Vale. Muy bien. Gracias. ¿Un selfie? ¿Un selfie? ¿El código QR? ¿Dónde está? ¿Así? Vale. Una buena forma de compartir fotos. En China, todo funciona con el móvil. Con un móvil se puede hacer todo. Este es mi código QR. Y puedo aceptar a quienes acaban de escanear mi código. Pulso aquí, acepto y te acepto a ti. Sí. Vale. Vale. Así que acepto y la envío. ¿Te han llegado? Sí. Sí. Gracias. De nada. ¿Tú también quieres? Muy bien. Y sonriendo mejor. Es complicado porque no hablamos el mismo idioma, pero con el código QR se hace cualquier cosa. Mirad, ahora somos amigos. Sí. Con los barcos de fondo quedará bien. ¡Bien! Venid, venid. Sí. Gracias. Adiós. 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 Estoy en la granja ecológica de Shingen, en la isla de Chongming. Llevo zapatos de turista, así que voy a cambiarme porque hay muchos animales aquí. Vamos a darles de comer. Vamos a darles de comer. Es muy glotona. ¿Hay algún truco para coger a las gallinas? Intentamos cogerlas por la noche, de día no es fácil, porque corren de un lado a otro. Vale, ahora lo entiendo. Puedes intentarlo. Vale. Fase uno, acercamiento. Fase dos, ataque. Ven aquí. ¡La tengo! El ataque del tigre imperial ha funcionado. Pan comido. Aquí se practica una agricultura ecológica sin pesticidas. Estos son los campos de arroz que el señor Jin cultiva. Voy a enseñarte por qué nuestro suelo es uno de los mejores para el cultivo del arroz. Fíjate, mira cómo es la tierra. Está bastante húmeda, porque ha estado lloviendo estos dos últimos días. Pero se ve perfectamente el entramado de raíces. Esto facilita que la tierra absorba oxígeno y ayuda a la planta a crecer más sana. Por eso este suelo es tan fértil. Mira, siente el olor de la tierra. Huele intensamente a humus. Es muy buena señal. Puedes olerla. ¿Qué diferencia hay entre cultivar arroz ecológico y arroz normal? ¿Es más laborioso cultivarlo así? Aquí, el mayor problema que tenemos son las malas hierbas y las plagas. Por eso criamos patos en los arrozales. Dejamos a los patos sueltos en los campos. A medida que crecen, se van desplazando y se comen los insectos y las malas hierbas que hay en los arrozales. Chapotean por todas partes. Y al remover constantemente el agua, impiden que proliferen las malas hierbas. Lo cual es muy beneficioso para el crecimiento del arroz. Gracias a eso, obtenemos un arroz de excelente calidad sin usar productos químicos. ¿Crees que, en cierto modo, estamos volviendo al pasado? Imitamos los métodos de plantación que nuestros antepasados emplearon durante miles de años. Desde luego, no hemos inventado nada. Obviamente, eso no excluye el uso de tecnología moderna, como algunas máquinas. Como veis, cuando hablan de máquinas para cultivar el arroz, no se refieren a la más alta tecnología ultramoderna. Es bastante tradicional. El arroz es básico en China. ¿Crees que sería posible alimentar a 1.400 millones de personas con arroz biológico? Como se trata de arroz ecológico, la producción es un poco menor. El rendimiento es más bajo. Pero eso está relacionado con el método de producción. Irá aumentando a medida que el suelo se regenera. Al cabo de un tiempo, la producción se irá acercando a la de la agricultura convencional. Y creo que entonces bastaría para alimentar a la población de nuestro país. Hoy en día se desperdicia mucha comida y generamos muchos residuos. Estoy convencido de que la agricultura ecológica podría satisfacer las necesidades actuales de nuestro pueblo. Dime, ¿qué fue lo que te impulsó a producir de esta forma? Para mí, producir alimentos ecológicos fue el principio de una nueva vida. La idea me vino después de ser padre. Quería ofrecer lo mejor a mi hijo. Así que empecé a buscar tierras para dedicarme a la agricultura ecológica. La tierra es nuestra base, nuestro cimiento. Pulvo somos y en polvo nos convertimos. Para complementar sus ingresos, la ecogranja también ofrece un moderno alojamiento y desayuno. Fíjate en mí. Tienes que cogerlo así. Mira cómo lo hago yo. Vale. Así aprendo. Venga. ¿Así se practica? Es difícil. Venga. Venga. ¡Gracias! Estoy en el backstage de un concierto de rock. Voy a hablar con la cantante Luo Qi, que es una estrella en China, pero lo que de verdad me interesa es su vestuario en escena. Soy Antoine, encantado. Igualmente. Me han dicho que llevas una ropa bastante especial. Sí. ¿Puedes hablarme de ella? Sí. Toda la ropa que llevo es de una diseñadora amiga mía que se llama Lala. Ella tiene muy buenas ideas para reutilizar la ropa desechada. Le da una nueva vida. Y así puedes volver a usarla. ¿Por qué es tan importante para ti utilizar ropa de segunda mano? Muchas veces me pregunto para qué necesitamos tener tanta ropa. Compramos ropa nueva y tiramos la vieja. Y creo que haciendo eso contribuimos a que haya más desechos en el planeta. Sí. ¿Y eliges este tipo de ropa para tener un look más rockero? En mi opinión, ambas cosas conectan muy bien. Creo que el rock también expresa cierta idea de libertad. Y para mí existe una conexión. ¿Por qué vistas de negro esta noche? Siempre voy de negro. A finales de otoño, aquí oscurece rápidamente. Sin duda, debido a la constante bruma causada por la contaminación, que da una extraña atmósfera a este barrio de moda de Shanghái. Voy a conocer a la diseñadora que se encarga del vestuario de Luo Qi. Su boutique está en el corazón de Shanghái, en un barrio precioso, la Concesión Francesa, con sus pequeñas calles que son un icono de la ciudad. He venido para hablar con ella sobre el enfoque artístico y respetuoso con la naturaleza de sus diseños. Hola. Hola. ¿Tienes ropa de hombre que pueda probarme? Vale, te la enseño. Chan Na, conocida como Lala, tiene dos marcas. Fake Natoo y Reclothing Bank. Muy suelta, me siento bien. Lala se embarcó en este proyecto hace diez años y ella misma desarrolló las técnicas para confeccionar estas prendas a partir de ropa o tejidos usados. ¿Cómo definirías tu estilo? Nací en el seno de una familia numerosa. Las personas mayores guardan mucha ropa vieja. La ropa que llevo ahora tiene más de 100 años. Mi abuelo se hacía la ropa a medida en Inglaterra y descubrí que cada prenda es el reflejo de una época. Nos cuenta la historia de sus dueños. Y yo utilizo el diseño para conectar el pasado, el presente y el futuro de la gente. Me gusta lo de que la ropa tenga una historia. Sí, a mí también. Las ONGs recogen toda esa ropa que la gente desecha porque ya no la usa y la envían a fábricas para producir tejidos reciclados. A partir de esa ropa vieja, creamos nuevas fibras con las que después se podrán confeccionar otras prendas. ¿Me enseñas tu diseño favorito? Vale, te lo enseño. Lo tienes muy claro. ¿Quieres probártelo? Así te haces una idea. ¿Es de mujer? Sí, pero es mágica. ¿Sí? Sí. ¿Por qué es mágica? Creo que te va a encantar. Si lo rocías con agua... Me gusta. Besos. Besos, besos, besos. Así que cuando llueve... Aparecen los enamorados. Genial. Vas por la ciudad enviando este mensaje. Transmite una energía muy positiva. Gracias. ¿Podrías enseñarme más diseños tuyos? Otras prendas. Vale. ¿Sí? Sí, por supuesto. En Japón hay una organización donde se pueden encontrar muchos kimonos antiguos. Oyeron hablar de mi proyecto y se pusieron en contacto conmigo, para decirme que estarían encantados de ofrecerme sus kimonos. Así que a partir de aquellos kimonos, diseñé unos cuantos vestidos modernos de mujer. Muy bonitos. Me gustan. Todas estas prendas están hechas por mujeres de las regiones montañosas y más pobres de China, a partir de ropa de segunda mano. Yo misma enseñé a esas mujeres a hacerlo. Les pagamos por metro de tela. Antes ganaban muy poco dinero, pero gracias a nuestros pedidos, sus ingresos han aumentado y ahora se sienten mucho más valoradas. Eso es bueno. Sí. Es un nuevo movimiento. Espero que otros diseñadores hagan como tú. Eso espero. Ojalá. Es bueno para el planeta. Creo que todavía tenemos mucho que aprender del Made in China. China es uno de los mayores fabricantes del mundo. Y gran parte de su producción va a los países occidentales. Es muy fácil culpar a China. Pero no olvidemos que su impacto medioambiental también depende de la calidad de los productos que fabrican por encargo nuestro. Es cierto que aquí no todo es de color de rosa. Aún hay mucha pobreza. La contaminación y las desigualdades salariales son enormes. Espero que estas iniciativas sean la antesala de un cambio de rumbo que les permita reducir sus emisiones de CO2 y los efectos nocivos de la industria. Los chinos representan el 20% de la humanidad. Y nuestro futuro depende de ellos. Me caliento las manos. Música. ¡Vamos! Música. 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 Música Gracias por ver el video.